¿Cómo funciona un firewall y por qué es importante para tu seguridad? A menudo escuchamos hablar sobre los firewalls, pero ¿cómo funcionan realmente y por qué son tan importantes? Vamos a averiguarlo. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. En este video vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los firewalls y por qué son fundamentales para tu seguridad de línea. Antes de profundizar, es importante entender qué es un firewall. En términos simples, un firewall es una barrera de seguridad que actúa como un guardián entre tu red y el mundo exterior en Internet. Su objetivo principal es filtrar el tráfico de datos y permitir o bloquear ciertas comunicaciones con base en reglas de seguridad predefinidas. Imagina un firewall como un portero de seguridad en la puerta de tu red. Cuando los datos intentan ingresar o salir de tu red, el firewall los analiza y verifica si cumplen con las reglas de seguridad establecidas. Si los datos cumplen con las reglas, se les permite pasar. De lo contrario, se bloquean. Existen varios tipos de firewall, como los firewalls de hardware y los firewalls de software. Los de hardware son dispositivos físicos dedicados, mientras que los firewalls de software son dispositivos que se ejecutan en tu computadora, dispositivo o en un servidor. Ahora, hablemos de por qué un firewall es tan importante para tu seguridad en línea. Protección contra amenazas en línea. Un firewall bloquea el acceso no autorizado y protege tu red contra ataques de hackers, malware y virus. Control de acceso. Te permite controlar qué aplicaciones y servicios pueden comunicarse a través de tu red, lo que es esencial para evitar que aplicaciones maliciosas se conecten. Privacidad. Protege la privacidad de tus datos al bloquear el acceso no autorizado y las fugas de información. Te mantendrás más seguro dentro del mundo digital. Cumplimiento de políticas de seguridad. Los firewalls ayudan a cumplir con las políticas de seguridad de tu organización y a mantener la integridad de tus datos. En conclusión, un firewall es una herramienta esencial en la ciberseguridad que actúa como una barrera protectora entre tu red y las amenazas en línea. Ahora que comprendes cómo funciona y por qué es importante, asegúrate de tener un firewall adecuadamente configurado en tus dispositivos y redes para mantener seguros tus datos. No olvides suscribirte para más consejos de ciberseguridad y compartir este video para ayudar a otros a entender la importancia de los firewalls en la seguridad digital. Yo soy Daniel Salazar y en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.